No estoy nada bien, no parezco ser lo que quiero ser y no sé qué hacer Ya te lo expliqué, no lo entendiste y aunque me decís que lo comprendes Vamos a parar, basta de joder, basta de pensar lo que pudo ser No te hace bien, no me hace bien, no parezco ser lo que quiero ser Nunca quiero llegar a esto, nunca pienso en el final Siempre me vuelve a pasar lo mismo, siempre termino haciéndote mal Nunca quiero llegar a esto, nunca pienso en el final Siempre me vuelve a pasar lo mismo, siempre termino haciéndote mal No estoy nada bien, no parezco ser lo que quiero ser y no sé qué hacer Ya te lo expliqué, no lo entendiste y aunque me decís que lo comprendes Vamos a parar, basta de joder, basta de pensar lo que pudo ser No te hace bien, no te hace bien, no parezco ser lo que quiero ser Nunca quiero llegar a esto, nunca pienso en el final Siempre me vuelve a pasar lo mismo, siempre termino haciéndote mal Nunca quiero llegar a esto, nunca pienso en el final Siempre me vuelve a pasar lo mismo, siempre termino haciéndote mal